La charla motivacional de Guardiola, si tenéis que odiarme, adelante, el éxito de Pep Guardiola como entrenador de élite no sólo radica en lo que sucede sobre el terreno de juego. Dentro del vestuario, el técnico catalán también es un motivador único y sabe dar con la tecla para que sus futbolistas se vacíen sobre el terreno de juego. También en el Manchester City, donde la pasada temporada arrasó en Inglaterra, pese a caer eliminado por el Liverpool en Champions. La empresa Amazon Prime Video ha realizado durante los últimos meses un documental sobre lo que el público no alcanza a ver en la vida diaria del Manchester City titulado, Olor No Thin. La serie se estrenará el próximo 17 de agosto, aunque ya se ha hecho público un avance en forma de tráiler en el que queda claro que no dejará a nadie indiferente. Las charlas de Guardiola serán una de las grandes atracciones de Olor No Thin. En las imágenes se desvela una de las charlas de Guardiola con sus jugadores y sus palabras son muy directas. Ya sabéis que en una rueda de prensa os defenderé hasta el final, pero aquí en el vestuario os diré la verdad. Y hoy no he visto pasión por ganar. No la he visto, algunos parece que jugáis mejor cuando estáis enfadados conmigo, si tenéis que odiarme, adelante, no pasa nada, espeta el desantpedor. Durante el discurso se pueden ver imágenes de varios futbolistas dentro del vestuario y también del enfado del belga company, que da un portazo visiblemente molesto con algo. El documental también cuenta con declaraciones de otros miembros del club como de Chiqui Begiristein, que incluso aparece en el tráiler.